¡Muy buenas a todos guapos culeros! El día de hoy estamos en otro video de Taco Gaming Porque así es banda Aunque no lo haya notado o no les importe Su compa el Taco ha regresado con más ganas que nunca Después de un largo periodo de exámenes finales y depresión de mentis Se ha vuelto Ya que este es un proyecto al que le he tomado mucho cariño Y quiero mantenerlo vivo por mucho, mucho tiempo Ahora sí, a lo que nos trajo aquí No pensaba repetir este tipo de escenas hasta octubre Pero como he regresado con todas las putas ganas del mundo Me valió bulgar y quise traerlo de una vez por todas Después me voy a estar arrepintiendo Pero pues todo sea por el Taco Gaming Ahora sí Mamá no chillenme, chuy Y el pinche chuy Porque este es otro juego de terror Otro pinche juego de terror No mames, no mames Se llama Tenome O Tenom O Tenom No sé cómo puta madre se pronuncie Pero aquí está El juego Y por la pinche miniatura ya me puedo imaginar De De cómo chingados va a estar Pero bueno ¿Quién dijo miedo? Dice Este juego fue inicialmente creado Con ¡Ay, hijo de su puta madre! Y me chingué porque no me dejó leerlo completo Ya tan rápido vamos a empezar con el sexo anal Va, va, va Así vamos a empezar A lo que alcancé a leer Decía que este juego fue creado por Bueno, en un confinamiento Porque los pinches chinos son así Es de chinos, japoneses, no sé Uy, lo funaron El pendejo se quedó atorado en la escuela Son las 12 Porque si pendejo hasta las 12 de la noche Vas a querer salir de ahí Ni antes, ni después Sino hasta las putas 12 De la noche No puede ser Qué putamente predecible eres, güey ¡Ay, ay, ay! Cuéntame forma de salir No me lo pidas dos veces Ah, mira, aquí te dicen los controles Estos son los controles para moverse Eh, puta madre Ya me imagino cómo está esto Lo que uno tiene que hacer por amor Por amor al Taku Gaming Por amor a los gameplays Verga, le voy a bajar dentro de volumen Porque Lo van a coger por los oídos No, ojo, ojo Esta madre está bien larga Este güey, güey Este güey como siempre no puede correr Como es clásico de todos los juegos de terror El güey no puede correr Y todo por estarle haciendo maldades a la morra En la hora de clases Seas pendejo, güey ¿Recuerdan lavarse bien las manos, banda? Eso es lo que nos deja este juego Lavarse bien las manos Porque para aprender a lavarte las manos Te tienes que quedar encerrado En la puta escuela No, no quiero bajar por ahí Siento que di vueltas En círculos No mames, hay alguien ahí Banda, hay alguien ahí Auxilio, auxilio Banda No mames, ya me quedé sin luz Hijo de su puta madre Dice, presiona R Para curar un ataque de asma Después de correr ¿Quieres que corra? ¿Quieres que corra? Ajá, sí Sí, sí, para agacharte Sí, banda Yo presionaba R Y así me curaba mis ataques asmáticos Porque para que Por si no lo saben Y por si no les importa El taco gaming es asmático Ah, bueno, para saber Dile a alguien a que le importe, taco Chale, banda extraña Las clases presenciales Hacían de estar las escuelas ahorita Chale, madre Me pone pinches nervios Que se le vaya la pinche Luz Que se le apague la batería De la De la Linterna Porque a huevo Que en todos los juegos de terror Se tiene que apagar La pinche linterna Porque en un juego de terror En una película de terror No hay una puta linterna Que sirva bien, ¿verdad? Ya di muchas vueltas por aquí Entonces me voy a bajar Me voy a bajar a la verga ¿No? ¿O podré subir a la verga? Ah, no Ya no se puede subir Puta madre Puta, puta, puta Puta y la gran puta Bueno, pues Si tenemos que buscar una salida Pues a huevo Tiene que ser abajo ¿No? Solamente que me avinte por el Solamente que me avinte Es de la maldita azotea ¿No? Pero no saldría vivo Entonces No, no es por ahí Ah, mira, cámara Aquí está la puerta Ahí nos vemos Ahí nos vemos Chingue su madre Te decía yo Que hubiera sido muy fácil ¿No? Luz Uy, ay, ay, ay Ahí pasó algo Ahí pasó algo Ya no alcancé a leer Porque me distrajo Esa mierda que pasó ahí Verga No quiero, no quiero ir Porque esa madre Está esperándome Para coger Un, dos, tres Por ti Ya sé que estás por ahí Hijo de puta Hijo de la grandísima Puta Ya sé que estás por ahí Pero no No me interesa Si yo sufrí Y lloré Ay, 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 por ahí ya está, por ahí está, por ahí está, por ahí está Chansa, por aquí está la La llave Porque este güey está así como de No, no te voy a dejar pasar por la llave Aquí está la llave Pero no te la voy a dar Hijo de puta Primero te voy a coger Luego te voy a dar la llave Seguramente se fue por arriba No se por qué Ah mira se pasó Uy 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 Creí que había algo ahí Me pareció haber visto Uy que pasó Que pasó Perdí Pero como que perdí No hice nada No me hicieron nada Que pedo Vamos a darle otra vez Si ya se Ya lo se Ya lo se maricón Ya lo se Si encuentro una forma de salir Esto es para hacerle más Para darle más brillo No puedo subir Porque Porque construyeron una Una escalera que va directamente Hacia el pinche techo O sea Es para que vayas Y te estampes la cara En el techo Directamente En el techo Porque no hay una puerta Ni una ventana Ni nada Entonces es para Ir a embarrar la puta jeta Al techo Entrada de la escuela Si güey Ya se que por ahí está la entrada Pero tengo que buscar una llave Lógicamente Porque estos juegos Son de encontrar llaves Entonces Porque deben de andar La puta ya En una bolsa Me pareció haber visto Un lindo adefenso monstruoso Por ahí Ah mira Aquí todavía Usan gises Aquí está otro Para lavarse las manos Que pedo Este güey Se perdió Pero con una jeta Tan fea Aquí No se va a perder Parece el mismo salón Va a ser una escuela pública Porque todos los salones Son iguales Mira este está Más grandecito Ahora fue el lot Mal chiste Puta Te acabas para comediante Yo creo que está cerrando Le está cerrando Tu canal Y ya vimos que aquí abajo No hay absolutamente Nada Entonces la llave está Subiendo por estas escaleras Seguramente ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo subir? Atención a la chingada Ahora no me está persiguiendo El pinche monstruo Pinche monstruo feo No me está siguiendo Me pareció haber visto Un pinche monstruo feo Con Ah mira aquí Aquí es donde tenemos que agacharnos Agacha 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 Agachadito De reversa De reversa Agacha Agachadito Agachadito Por ahí algo hizo ruido Pues porque el pinche monstruo este Ya está por aquí cerca No va Me banda Banda ayúdenme Bueno aquí no hay llaves Este debería haber sido La rectoría La dirección O la coordinación Servicios escolares Que se yo Donde te mandaban Por tu reportito Siempre Tu tarjeta punchada En el caso de mi escuela Si nunca te mandaron A la coordinación Por hacer tanto Puto Tu desmadre No tuviste infancia Porque no mami Soy tremendo Soy bien loco Soy bien pinche loco Que loco Que loco estoy Hicimos llorar a la maestra Estoy bien pinche loco Y mi salud También está bien loco Estamos loco Soy tremendo Soy bien pinche loco Soy bien pinche loco Soy bien pinche loco Somos tremendos Somos una mamada No hay nada No hay nada aquí Y estas pinches puertas No se pueden abrir No se pueden abrir Wow Puta madre No se pueden abrir Ay wey que paso Le hice Le hice zoom Mira dejaron aquí los lechitos Pinches marranos Ah mira es que el salón Los salones tienen dos puertas Porque en Japón Y en China Y en Asia Y en esos países Los salones tienen dos puertas De entrada No sabía No sabía No sabía Oh debe haber quedado Como un imbécil Quedé como un estúpido Anoche Que pedo Porque no me dejan pasar Hijos de puta Little bug Creo que aquí no hay Absolutamente Nada Entonces La llave debe estar En ese primer piso No está en el bote de basura Yo siento que debe estar Aquí ¿Y dónde está el pinche monstruo Este que tenía que venir A chingarme la madre? A ver si está en este locker ¿Dónde está el pinche monstruo Que venía tocándome las nalgas Hace rato? A ver que hay ahí Que hay allá Haz lo de los conserjes Chale van Algo se mueve por ahí La puta madre Este si yo no estaba aquí Atravesado A mí ir al baño Ay güey Este es el ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con? Quiero suponer que este es para mear Porque no te puedes entrar aquí a cagar O sea Quiero creer Una de dos O O O Cagas hincado O cagas Este es el lavabo Para que Ah no Este es el lavabo de los conserjes No mames No mames Supongo que aquí es nada más para mear Para cagar parados O O O en 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 Conclillas O O No sé No sé cómo cagan los asiáticos Porque no No veo la forma aquí de sentarme Para cagar Verga Cada día se aprende algo nuevo ¿Eh? La opción de hoy Van a andar los chinos O los japoneses Cagan parados Guau Pero adivina qué Taco Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó Nadie te preguntó Ah Ese era el de las niñas Porque aquí están los mijitorios Para la Para los panas Aquí están los mijitorios Merga Sí Entonces estos cabrones cagan Cagan sentados La puta que los parió La puta madre Que los rebel Parió Estos güeyes Cagan parados O Cagan C C C C C C C Cagan en Cuntillas No mames Ya Ya Quise Habernos de estos güeyes Cómo cagan Ay puta madre Esta madre no estaba arriba Bueno Pero ya vieron banda Me tienen aquí caminando Como pendejo Porque no hay ninguna llave O de plano Esto es muy pendejo Porque no encuentro nada O no me digas que me tengo que esperar aquí Hasta que amanezca Y vengan Vengan a abrir la escuela Pido un aplauso Para el amor Que a mi ha llegado Ay Hijo puta Hijo puta Hijo puta Hijo puta Ya me estoy aburriendo Pero eh Las risas no faltaron Yo creo que el pinche monstruo Yo también se aburrió De que no encuentro Una puta llave Ay pinche taco Estás bien pendejo No encuentras ninguna llave Mejor me voy a dormir Porque estás bien pendejo Porque no encuentras ninguna llave Estúpido Ah mira Estamos en la enfermería Ve ve verga Esto parece una Dice Granos bonza No te quiero desokurishmas Eso fue lo que entendí Parecen de estas salas De primeros auxilios Digo De emergencias De las De la segunda guerra mundial Tienen estas camillas Así todas puteadas Camastros Camastros Son camastros Ni siquiera son camillas Y otra vez recordándonos Que nos lavemos Las manos Uy Que es eso Puta A ver No hay nada Aquí tampoco Aquí dice Nani Sore Y aquí dice Llámete Kudasai Nani T� 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 T me No, 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 no. Pinche taco, estás bien idiota. Ah, ya vi cómo corre este, güey. Un shift. Corro, vuelo, me acelero, voy a estar contigo. Ah, sí, este güey es asmático, se me olvidaba. Tiene su suspensión de salbutamol. No puede ser posible. Verga, sin siquiera que se me aparezca el pinche monstruo feo este, ¿no? Para darle algo de emoción al juego. Ah, mira, acá hay otros pasillos. ¿Qué dice ahí? Dice... Nada, absolutamente nada. Corre, corre, puto, corre. Ya vamos, de puta, man. Ah, tenía que llegar primero a la puerta para que me dijeran que tengo que encontrar una llave. Qué pendejos soy. Ay, debía haber quedado como un completo invern. Ay, 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 ay. O sea, la madre esta no se te parece hasta que no te acercas a la puerta. Pinche taco, te tenías que acercar a la puerta. Porque si no... Si no, no te puedo tocar las nalgas. Si no, te puedo estar chingando. Taco estúpido. Pendejo. A ver si tengo que correr porque me pude alcanzar Uy 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 Ah pinche taco estupido ya te cogí Ni creen que voy a volver a repetir esta madre banda no lo voy a repetir no lo voy a hacer Esto fue el espectacular regreso de su compa taco gaming Esperen otro video muy próximamente Pero muy 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 pronto para traerles más juegos piteros más juegos chidos y más juegos de terror Y más pendejadas también Si el video les gustó dejen su poderosísimo like Y si no les gustó se pueden meter el video por el cubo Y sin más ni menos les ha hablado su compa el taco y les deseo buenas noches O buenos días tardes no sé yo subo los videos en las noches Entonces ya Hasta la próxima Gua 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 ¡Suscríbete al canal!